Bienvenidos a esta gran fraternidad, sí, eso, el público les brinda el fuerte aplauso con el cariño, vamos Porque ellos son simplemente Tincu San Simón Paso, vamos Vamos San Simón, guardando toda la fuerza de Tincu Por qué tan tarde en este regalo de cariño van a pasar a romper estas monteras, disfrutando, entregando lo mejor Y también saludar a los Tincu Cuyasuyu, eso, vamos San Simón y Cuyasuyu, esta hermosa familia de Tincu, Cherry, eso, para el público Hoy día este gran remate de carnavales, eso, la amistad, la hermandad de Tincu, Cuyasuyu y los Tincu, San Simón Si usted que está ahí sentado el próximo año quiere bailar con ellos, disfrutar así como ellos están bailando Únase, participe, contáctelos, miren que están en cada plaza, en cada lugar de la carica, ensayando para esto, tan maravilloso que estamos en el ritmo de Tincu Vamos eso, querido, qué bonitas señoras y señores, vamos, eso Y el público acompaña con las palmas, eh, palmas, 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 eso, eso, eso Vamos Tincu Cuyasuyu y Tincu San Simón Vamos Más fuerte Eso, vamos San Simón San Simón Cuyasuyu Quina, 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 quina Queremos agradecerles a cada agrupación, a cada fraternidad, a cada pueblo originario que hoy está aquí presente, entregando su cariño a la danza. ¡Eso, vamos! Tintu, Tintu, San Sibón. ¡Y los Tintu, Coyasullo! ¡Vamos, público! ¡Vamos, público! ¡Acompañando con las palmas! ¡Eso, venía! ¡Gran remate de carnavales! ¡Sí! ¡Gran remate de carnavales! ¡Cerrando con mucha alegría, entusiasmo esta hermosa tierra, esta hermosa región de Arit, Arco y La Gota! ¡Ciclo de carnavales! ¡Hoy, ustedes como público están viendo el gran remate de carnavales! ¡Vamos, cachas! ¡Ahí están convirtiendo también este hermoso ritmo! ¡Siempre disfrutando, bailando con esta gran pasión! ¡El aplauso de todo el público para él! ¡Y la importante, maravillosa presentación! ¡Con qué energía es la que muestran esta hermosa presentación y este hermoso aire! ¡Miren quién vienen ahí! ¡Atención! ¡Atención al público! ¡Figuras! ¡Machotitos empoderados! ¡Machotitos empoderados! ¡Ahí están! ¡Con todo el cariño! ¡La alegancia! ¡Vamos, chicos! ¡San Simón y los Coya! ¡Suyu! ¡Ahí se van ya también nuestros machotitos! ¡Por esas figuras! ¡Que encantan y que enamoran! ¡Por esos pasos! ¡Con el enamoramiento! ¡Y porque... porque son hombres solteros! ¡Como yo! ¡Como usted, amigo! ¡Vamos eso! ¡Y aquí vienen los rostros Monteras! ¿Por qué es el lugar de Arica? Patronar con la fuerza y la energía de estos ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Se vienen los puros! Los originales auténticos ¡Sí! ¡Ellos! ¡Vamos! Y ahí entran Ingresan Y presentamos a los Tinkus ¡Puros! ¡Eso! ¡Vamos! Como tú dijiste, Cherry, la hermandad de estos grandes fraternos San Simón, Coyasubio Y ahora ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Un tal cariño! ¡Miren! ¡Qué energía! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vienen con toda la fuerza! Como lo fue nuestro carnaval Con toda la fuerza del sol ¡Vamos Tinkus! ¡Eso! Vamos a empamar el cariño El público se contagia a este ritmo del Tinkus Hoy día nadie se moja, señores y señores Amigos, amigas, usted señor, usted señora Va a disfrutar de este gran remate de carnavales ¡Eso! ¡Vamos Tinkus! ¡Juros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 El cariño del público esta tarde Y el día sábado Una jornada muy extensa Y más o menos ¡Y dónde está este público más alegre, Canerde!